El Darién Chocoano va hasta la frontera con Panamá. Es una extensión de Centroamérica, y aún así eso no cuenta. No cuenta ni siquiera para los propios Chocó, ellos no se sienten caribeños. Por eso es muy importante que nosotros hablemos y vamos ya a hablar de instrumentos musicales, de la Chirinía Chocohana. Así se llama, Chirinía Chocohana, se llama Chirinía del Pacífico. Porque en el Pacífico Chocohano, tradicionalmente, puede que ahora en Bellasolano, etc., se ve ya la Chirinía de Quibdó. Pero generalmente la Chirinía es propia del Chocohana, propia de Quibdó. ¿Cuáles son los instrumentos? Para hacer un conversatorio, vamos a llamar aquí al gran maestro. Mi querido Julito, definen cuáles son los instrumentos de la Chirinía Chocohana. Como instrumento melódico, está la flauta de Carrizo. La flauta de Carrizo. No está el clarinete todavía. El clarinete es mencionado después, que es de ancestro, pues, europeo. Pero, en el Chocoh, legal, legal, legalmente, el instrumento propio de Chirinía es la flauta de Carrizo. Los otros instrumentos son la requinta o redoblante, ya instrumentos de percusión, que es la cajita con doble parche y amarrada con pita, con cabulla. Luego viene la... ¿De origen? Origen indígena. Para mí es origen indígena. ¿Y en qué otra cultura indígena tú has oído de ese redoblante? Bueno, yo oí de esa cultura indígena, oí en los cunas, oí en los... ¿Verdad? En los cunas. ¿Verdad? En los... ¿Por qué es que en el Chocoh hay...? Pues, mira, ese es un instrumento típicamente español. ¿El redoblante, la requinta? Claro, claro, claro. Bueno. Está muy bien. Un mito que exista una... una tapora, una tapora indígena, que la toquen... Pero el redoblante y la forma de la caja, ¿verdad? Es el típico... Típico español. Es español, ¿no? Sí. Y los platillos, que los platillos... Sí, los platillos también son españoles. Sí. 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 Sí.